A todos los invitados presentes, en la cual se va a celebrar con una hermosa hermandad. La razón por la que todos estamos acá presentes, aunados en esta cena, en este homenaje, es precisamente por la creación de la Cámara de Comercio y Turismo de Iguerrucho. Cabe remontar hasta el año 1923. Fíjense, el año 1923, tres ilustres personajes de los que destacan, Carlos F. Ibarco, el señor Luis Isicaba Loto, al igual que el señor Francisco González Verástegui, fueron los antífices para la creación de la Cámara de Comercio. Tenayo Villarueva, Wilfredo del Pozo, quien nos honra con su presencia en esta oportunidad, al igual que el señor Jesús Quispe Ramos, que también nos está honrando con su presencia en esta ceremonia. Y después de la señora Irene Morales, al igual que el señor Federico Vargas Infante, y el actual presidente Pastor Clínaco Pérez Acevedo. Presidente de Perú Cámaras, muchas gracias por estar con nosotros. A la señora Irene Hugo Martínez, directora de Economía y Finanza de la Cámara de Comercio de Iguerrucho. Al señor Pastor Pérez Acevedo, presidente de la Cámara de Comercio de Iguerrucho. Al señor Omar Flores Llanos, alcalde de la Municipalidad Provincial de La Mara. Al señor Eduardo Ojeda Dávila, presidente de la Cámara de Comercio de Ica. Y a nuestro vicepresidente Carlos Manjo Aero. Tengo el gusto de poderles explicar el proyecto de ampliación y remodelación de la Cámara de Comercio de Iguerrucho, referido a la segunda etapa, referido a la construcción del segundo nivel y la ampliación del tercer nivel. Tenemos el nivel principal, el cual se da a través de un saguán que nos articula todo un patio principal. Son elementos que ya están constituidos, que ya están consolidados, dentro del proyecto, se contempla la ampliación de este patio, puesto que el aforo que tiene este auditorio es de 200 personas. Y requerimos que para ello, dos oficinas existentes se puedan desplazar a los tribunales superiores y podamos tener una ampliación de este patio. Tenemos las oficinas principales, oficinas administrativas, tenemos a manera de un counter, diversas oficinas como asesoría legal, oficinas de protestos y controles de riesgos, certificados de origen. Tenemos el espacio propio de la Secretaría de la Cámara de Comercio, esto articulado y vinculado principalmente con el espacio de gerencia a través de tres accesos. Un acceso individual por la parte de la Secretaría, otro acceso individual por el pasillo o corredor, y otro desde la gerencia que nos articula con la parte de la sala de juntas. Señoritas, señores, el nuevo socio que se va a encontrar a la Cámara de Comercio, juráis por Dios, por los santos evangelios, por la Cámara de Comercio de Ayacucho, por su estatuto, asimismo por la población ayacuchana, cumplieron fielmente nuestro estatuto de la Cámara de Comercio. Si así fuere, la Cámara de Comercio, la sociedad ayacuchana, los premios, casos contrarios, los alemanes, han sido fundamentales. La ciudad fue presentada el 29 de marzo de 1964 por don César Berrojal y doña Berta Cabrera. Orgulloso me siento de haber nacido aquí, de ser ayacuchano, mi pueblo querido. Eres testigo mudo de todos mis sabores y de mis aventuras que siempre adoraré. Eres testigo mudo de realmente para mí significa un reconocimiento familiar. Como ya han visto, mis padres son los gestores de esta empresa, de lo que está hablando conmigo. Ferretería del Pacífico, fundada el 15 de agosto de 1995, tenemos como meta principal, seguir yaciendo con participación en el mercado nacional y comercio exterior. La Cámara de Comercio, el cuadro sin sentido, podría seguir, forzados y crecer más como empresariales. Muchas gracias. La atención de hoy, después de más decencia y ordenada y constitucional, es una sólida cooperativa, supervisada y ampliada a la que la crema. Hasta esta noche no me había fijado el ámbito en que Guayacucho tiene hermosas mujeres y caballeros sinceramente hermosos. He contado desde que he ingresado a unos cuantos socios y prácticamente aquí tengo dos socios solamente. Entonces les invitaré a que vengan a asociarse a la cooperativa para ofrecerles nuestra humildad, nuestro servicio a Beníferi. Este obelisco no solamente representa a Guayacucho, sino a todos los hombres y mujeres cantantes. Quisiera augurar que el próximo capítulo que sea aquí en la Cámara sea de las mujeres empresariales. Tienen todas que formar un capítulo de mujeres en la Cámara. Verán cómo habrán cada día más asociados. Gracias. 94 años es toda una historia. Es toda una historia que ahora hemos escuchado desde sus fundadores que hay que imitar y mejorar. Y cuando el mundo se reacomodaba después de la Primera Guerra Mundial que culminó en 1918, es hoy el más importante gremio empresarial de la región de Ayacucho. Que no podemos, en esta ola que crece la tecnología, quedarnos atrás. Tenemos que subirnos a la ola. Porque podemos tener que comer, pero no tenemos cómo avanzar sin la tecnología, sin la comunicación. Tenemos que enseñar que todas las personas de la tercera y cuarta edad sepan utilizar una computadora y comunicarse. Hemos venido por dos cosas importantes. Apoyar en el aniversario de los 94 años de la Cámara de Provención de Ayacucho y a visitar la provincia de Gamaco. Sé que el empresariado de la región va a hacer los múltiples esfuerzos para que tengamos ese sueño, ese anhelo de todos los ayacuchanos de tener un parque industrial. Así como también poder aperturar a los centros comerciales para que pueda Ayacucho modernizarse y brindar una atención preferente. La presencia de nuestro presidente de Perú Cámaras. del mismo modo al representante del rector de la Universidad San Cristóbal de Guamanga, el doctor Hugo Gutiérrez. Gracias a ellos la Cámara de Comercio ha venido trabajando como hoy día 94 años. Si no hubiera tenido un local propio, estamos seguros de que nuestra Cámara no hubiera estado como está hoy. Aquellos hombres, grandes hombres, han tenido la visión hacia el futuro. No han pensado como nosotros hasta hoy pensamos en el día. Para mí, yo quiero progresar. No es así. Desde que es momento que Lima salva a las regiones. Y el acuerdo se está cumpliendo. Señora Presidenta, la Cámara de Comercio ha empezado a trabajar sobre el turismo, señores. No hay sanidad económica en Ayacucho, sino es el turismo. ¿Por qué? Porque Ayacucho no tiene fábrica, no tiene industria. Se vive del comercio, bienes de servicios, se vive de la hipocracia y algunos proyectos que llegan hacia Ayacucho. tres sonras por la Cámara de Comercio, y la, y la, y la, y la. Y tres sonras por la Cámara de Comercio, y la, y la, y la, y la. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias.